El Instituto Nacional Electoral garantizará claridad en las tendencias que arroja el conteo rápido de la elección presidencial del próximo primero de julio, independientemente de cuál sea la diferencia entre el primero y segundo lugar, informó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. En entrevista con Otimex, el presidente del INE dijo que sería una irresponsabilidad que algún candidato o candidata se declarara ganador de la contienda más grande de la historia a la que están convocados a las urnas 88 millones de electores, 9 millones más que en 2012. Los resultados se van a dar con independencia de cuáles sean las diferencias de votación entre los distintos aspirantes, los distintos candidatos. Esto ya está garantizado. Lo que ocurrió en 2006 no puede volver a ocurrir ahora, no porque no pueda haber elecciones cerradas, eso no lo decide el INE, eso lo deciden los electores con sus votos, pero porque va a haber información sea cuáles sean los resultados. Si con los resultados de ese ejercicio no se puede definir un ganador porque los resultados se cruzan, porque está muy cerrada la votación, saldremos a decirlo y saldremos a explicarlo y saldremos a explicar por qué. Si alguien se declara ganador en ese momento, no es que no pueda, pero es un acto de irresponsabilidad hacerlo, porque en ese momento está tan cerrada la elección que hay que tener paciencia para... Añadió que el conteo rápido no está a discusión y los resultados se darán a conocer la noche de la elección y para ello explicó, el Instituto se ayudará de la tecnología. Por eso ahora, de manera inédita, se va a computar los votos de la elección presidencial y al término de ese escrutinio, antes de los otros, de senadores, diputados o de alcaldes o de diputados locales, se va a llenar el acta de presidente. Esa acta, con un uso intensivo de tecnología, una apuesta importantísima en uso de tecnología que estamos haciendo, se va a fotografiar con teléfonos inteligentes de los que dotaremos a cada uno de nuestros asistentes electorales. Esos asistentes que están en las casillas van a fotografiar el acta presidencial y eso va a servir para desde la casilla nutrir el PREP. Ante el desafío que implica la colocación de más de 156 mil casillas en 30 estados del país, en nueve de los cuales se renovará la gubernatura, comentó que el Instituto tiene ante sí tres tipos de desafíos, los operativos, la fiscalización y reconstruir la confianza ciudadana. Cero tolerancia a la coacción en la compra del voto, cero tolerancia al intento de engañar a la autoridad electoral y a la ciudadanía mediante el uso de recursos no reportados o recursos ilícitos. El INE tendrá cero tolerancia con una finalidad, para estas actuaciones, con una finalidad muy clara, que los ciudadanos voten en libertad. Le toca ahora ser los ciudadanos los protagonistas de la democracia. La actitud del Instituto Nacional Electoral es una actitud sensible a lo que ha sido la demanda de la ciudadanía y vamos a estas elecciones como las elecciones más auditadas, más vigiladas, más preparadas y con ello queremos que también sean las más libres de la historia. Lo que queremos es inundar de información, que no haya un vacío de información porque sabemos que eso genera zozobra y alimenta la especulación y por cierto, es terreno fértil para la irresponsabilidad. Gracias. 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 Gracias.